¿Qué tal gente? Buenos días, buenos días. Aquí andamos de nuevo preparando el desayuno, gente. Vamos a preparar un desayuno aquí, a ver qué les parece. Para desayunar hoy, domingo, rato. Saluditos y menciones para todos. Aquí ya tenemos el sartén listo, preparado. Tenemos aquí lo que vamos a preparar. Quédense al ver el video, rato, completo, para que vean qué es lo que vamos a preparar aquí. Por pronto aquí tenemos un... vamos a guisar papas. Las vamos a cortar. Para hacernos... Este desayuno, a ver cómo nos queda. Y no se pierdan el video, rato, para que vean cómo... Miren. Aquí vamos a cortar todas las papas. Para freírla. Aquí vamos a preparar el desayunito para hoy. Bueno, ¿sabes? Para el desayuno. Esta mañana. Hoy nos resta aquí, suscribiéndose aquí en nuestro canal, gente de saludos y remisiones. Para seguir subiendo videos. No se pierdan el resto del video, para que vean lo que vamos a preparar ahorita. Esto lo que vamos a preparar de noche ahorita. De desayuno, perdón. Vamos a salir un poquito la frosa. La frosa. Para ponerla de freguilla tenemos ahí un... El aceite. Vamos a salir un poquito. Vamos a salir un poquito. Vamos a tirar la frosa. Vamos a salir un poquito. Para probir. Para ir más bien. Aquí hay un poquito. Tienrogadiza. Tienrogadiza. a ver, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver como nos sale este desayuno que vamos a preparar ahora, lo que vamos a hacer ahora es, aquí tenemos pan, lo vamos a cortar aquí en medio para Gracias. A ver como nos sale este desayuno en todos estos panes, los voy a cortar y voy a hacer esto y vamos a ver si les gusta este desayuno. Así. Yo si tengo estos huevos, vamos a ver otros también, otros diferentes. A ver que otro le voy a poner, a ver si nada más lo voy a hacer con huevo así y otro también. No. 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 poner poquita mantequilla, ahí esta, vamos a ver que se caliente un poquito para usarle para que vean como va a quedar este preparativo, también tenemos unas salchichas, también vamos a aplicar unas poquitas salchichas, bueno ahorita ya que tenemos todo preparado, ahorita voy a aplicar las papas y ahorita los voy a demorar, bueno pues ahora si hay que poner los panes aquí, viene el sarten, y aquí lo que vamos a hacer, le vamos a poner el, bueno no uso el tema para acá, para que vean como, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle estos huevos aquí en medio, en medio de, del pan, vamos a ver si le gusta, esto que estoy preparando aquí al aire este desayuno, y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner, lo que vamos a poner, poquita sal, poquita sal que sale aquí arriba, ahora vamos a poner, eso, esos mozarelas aquí arriba, ¿Qué es lo que se está haciendo? ahí está ahora le vamos a poner lo que le quitamos en el centro del pan lo vamos a poner aquí arriba para que se tape así y ahora voy a hacer otro diferente y y y y y y y y y Les voy a sacar las papas, ya están cocidas, ya están fritas, lo ponen en un papel que se consuelva lo que es el aceite para que no se sientan grasosos, así, y así lo vamos a sacar las papas, voy a ponerlas a las otras que estén nocturnas, voy a ponerlas vamos a ver como van acá, voy a mostrar que se dore bien aquí por abajo para poder voltearlas, vamos a ver, déjame ver como están, por ahí le falta un poquito, que se cueza bien, aquí está, ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver, voy a hacer otro diferente, lo voy a cortar con este bajo, le voy a cortar aquí en medio también lo mismo, así, hay que cortar todo el centro, para, y aquí voy a poner otro, otro pan, este lo que le voy a poner aquí va a hacer, le voy a poner jamón, aquí arriba, también le voy a echar un poquito de queso de este, aquí, aquí, y arriba le voy a poner este otro pan, así, aquí vamos a esperar que se quede esto, lo voy a ver si cabe aquí para ponerlo, aquí de este lado, así, y aquí arriba, le voy a echar otro pan, le voy a echar otro huevo, ahí en fin, huevito, y le ponemos lo mismo, queso, bueno, le voy a echar poquitas, al huevo aquí arriba, ahí está, ahora sí, le voy a poner el queso, queso mozzarella igual que le puse a los otros, así, ahí está, ahí está, y ahora pues hago lo mismo, le pongo el, lo que es el, el pan, lo que le quité en el centro, así, y así vamos a esperar que se cuezan todos, vamos a ver estos otros como van, van a quedar en la vuelta, si quieres que te dores bien, mire, se quede viendo gradito, y vamos a ver si a Larry le gusta, porque es muy mañosillo, mi niño, pues ven que van quedando buenos, pero está bien, mire, chequenle nomás, y por acá tenemos las papas, las que nos, las últimas que nos quedan, para freírlas, y ya también tenemos unos guine, para prepararnos bien el desayuno, que quede bien, bien sabroso, bien bueno, y pues ahí, si les gusta raza, compártan aquí en el video, y pues, que miren los videos, si quieren, si les gusta suscribirse, le damos las gracias, y mandamos saludos a toda la gente que ve los videos, y saluditos para toda mi raza, bendiciones, hay que comer raza, yo muy poco hago esto, pero hoy se me antojó hacer este desayuno, y para prepararle también aquí, algo diferente a mi niño, a Larry, y a ver que le parece, a ver si le gusta, o si no le gusta, pues a ver, que más le hago, otra de las otras comidas, pero, por lo pronto, vamos a evitar eso, a freír estos huevitos, estas papitas, y pues, vamos a prepararnos este, se ve que está muy bueno, pero, vamos a ver ahorita, por aquí tenemos unas, también unas, falchichas enchilositas, que también las vamos a guisar ahorita, para, para acompañarlos con todo eso, y, no se pierdan este video de raza, veis, ahorita volvemos un poquito, vamos a esperar que se expresa bien todo esto, para no ser tan largo el video, volvemos raza, bueno, pues aquí, parece que ya está listo, aquí vamos a sacar este, a ver que tal, miren, así es como se, mira, miren, bien doradito, así me va quedando, y ahora, aquí a este le voy a poner aquí lo que es la, unas papitas, aquí a un lado, ahí está, miren, unas papitas, todavía nos falta, tenemos que avisar los, estos, los winners, es lo que nos falta todavía, y así es como va quedándolos, esto preparamos, y ahorita van a ver, y ahorita van a ver, Gracias. Gracias. Se me ahorro de mal, miren. Por parecer lo entretenido en aquella otro, se me ahorro de mal. Pero no pasa nada. así es que me va a quedar nuestro preparadito de ahora lo que voy a hacer aquí voy a avisar ya las salchichas también ya las tenemos aquí vamos a quitarle este pellejito que tiene a mí me gusta cortarla a la mitad porque están muy gordas para que se visten bien y pues ahí va quedando mi gente ya mero está listo nuestra comida yo voy y me tené aquí va a quedar y 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 aquí me gusta que estén un poquito quemaditas, doraditas vamos a sacar estas salchichitas para servirnos ya hay que comer ya 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 voy a sacar un poquito la grasa ahora si vamos a servirnos ya vamos a poner aquí dos salchichitas ahí aquí vamos a poner otras dos yo esta esta bien caliente así así ahora vamos a voy a servir estas también miren como quedaron bien doraditas no creo que me coma todo pero voy a poner aquí arriba ahora si vamos a servirnos vamos a llevarnos a la mesa para desayunar gente vamos a la mesa bueno ahora si así es como me quedó este desayuno raza miren así miren un desayuno que se mira muy delicioso vamos a ver ahorita a ver si es verdad ahí está miren ahora si vamos a llevarnos a la mesa vamos a servir ya van a irnos a un desayuno ahora ahora si Gracias. 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 maldito este desayuno quedó muy delicioso gente, muy bueno quedó miren, así es como nos queda el desayuno, muy rico, muy bueno, miren nomás, miren algo bien, algo bien unas papitas fritas bueno, estamos raza, nos vamos, nos vemos ahí estamos